Por suerte sentí paz, porque cuando me enteré de que ya no estaba, salimos todos en un auto hacia San Telmo y me acuerdo de subir, él tenía como un cuarto arriba en ese lugar y estaba en el piso tirado mitad del cuerpo en el colchón y mitad del cuerpo en el piso. Y entonces lo primero que hice, estaba sin una remera, entonces lo primero que hice fue apoyarle las manos y cuando vi que estaba completamente frío, me tiré encima de él a calentarle el cuerpo. Andás a ver por qué. Cuando lo subí al colchón con otro chico que estaba ahí, Ignacio, el hermano de Germán, me di cuenta que yo no estaba, ¿entendés? La frase fue, acá no hay nadie.